Como un bombe de agudo clarín, que en el cielo argentino se expande, de las cumbres más altas delante, nos reclama atención San Martín, y nos dice aviadores soldados, herederos de mi tradición, este cielo que libre os quedando, sea ruta de paz y de amor. Este cielo que libre os quedando, sea ruta de paz y de amor. Las alas argentinas, de la tabla son, y llevar en sus planos, con gloria al barrio sol. Y cada vez más alta forjará su valor, en los chupes del viento, y en las aguas del sol. Mientras luces del cielo un avión, y un tiroto argentino lo guíen, no habrá nadie en el mundo que ríe, nuestro blanco y azul padre sol. Nuestra voz es la voz de la historia, le responde a su gran capitán. Por la patria moriró a la gloria, sus soldados arados dirán. Por la patria moriró a la gloria, sus soldados arados dirán. Las alas argentinas, de la patria son, y llevan en sus planos, con gloria al barrio sol. Y cada vez más alta forjará su valor, en los chupes del viento, y en las aguas del sol. En los chupes del viento, y en las aguas del sol.